La otra mitad nos la pagarán solo después de cenar. ¿Pero qué voy a decir? Lo mejor es que no digas nada. Oye, pero tenemos que hablar de alguna cosa. Calma, ya estoy acostumbrado a esas cosas de ricos. ¿Entienden? Es mejor que ustedes no hablen nada. ¿Ya viste, Manuel? ¿Ya viste? Si una persona se hace rica por un día y ya nos trata mal, mira eso. Señor Teodoro. Ah, ese señor Teodoro soy yo. Hola. Qué placer. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? Él no habla. ¿Ah? Él no habla español, es que es francés. Ah, pas de problema. Je parle français un petit peu. ¿Alana, hablas alemán? No. Es que él es alemán, me confundí. Si necesitan de una consultora de gestión de talentos, llamar, call, llamar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Auf Wiedersehen.